Hola, soy Pilar Tejera de mujeresviajeras.com y te invito a que subas conmigo a esta barca para iniciar una apasionante vuelta al mundo y conocer las aventuras asombrosas de estas mujeres viajeras. Mary Kingsley es una inglesa normal y corriente. Ella no fue a la escuela porque en aquella época los pocos recursos que tenía se destinaban a que el hijo, el varón de la familia, estudiara en una universidad. Ella se cogía en la biblioteca de familia, estas bibliotecas de antes llenas de libros, estudió zoología, estudió historia, estudió antropología y cuando mueren los padres, ella hereda un poquito de dinero. Y en vez de asegurarse su futuro, da la vuelta a un globo terráqueo y donde caiga el dedo más o menos es donde ella va a viajar, se lo va a gastar en viajar. Y se va a la África Occidental, sola. Se puede decir que ella es la inventora del turismo de aventura. Ella practica rafting con ellos en la piragua, aprende a remar, aprende lo que es trekking por las montañas, que lo pasa tan bien en los meses y meses que pasa allí que cuando vuelve a Inglaterra se siente tan triste que decide volver. Y finalmente ella muere en África. El Fanny Bullock-Worman no solamente apoyaba la libertad de la mujer, sino que lo hacía a través de la bicicleta. Y además lo fue en un momento en el que la bicicleta fue el elemento o la herramienta, el símbolo de reivindicación de la igualdad de la mujer que muchas mujeres cogieron. Y esta buena mujer recorrió España de norte a sur montada en bicicleta. Imagínate, en los años 10 o 20 era un escándalo. Y fue la viajera por autonomasia la que apoyó a las sufragistas, la reivindicadora de libertad y la deportista y escaladora de finales del siglo XI y principios del XX. Una mujer interesantísima. Una historia fantástica la de Fanny Stevenson. Ella es una mujer arrolladora, con un temperamento, con un carácter. Consiguió divorciarse en un momento en el que el divorcio era casi un pecado. Se cae bien en Francia. Y aquí estando en una de las zonas de la Escuela de Renobles, conoce a Luis Stevenson. Dos almas gemelas que de pronto se encuentran, y se conocen y se reconocen. Fanny Stevenson decide buscar un clima favorable para la enfermedad de él. Y un médico le dice que la humedad del trópico, de los mares del sur, tal cual, puede ser buena. Freta un barco de Canavir en Samoa, y ahí es donde muere él. Ella se vuelve a San Francisco, se vuelve a casar porque se enamora de ella un chico de 40 años más joven que ella. Y cuando ella muere, incinera su cuerpo, viaja a Samoa y esparce las cenizas de Fanny Stevenson. En su edad tumba de Luis. Mary Bligh hizo una apuesta con el periódico, bueno, en una época en la que no había aviones, que podía darse la vuelta al mundo en menos tiempo que Filias Bote. Bueno, cuando ella llegó a Estados Unidos, ya había dado la vuelta al planeta y tenía que atravesar todo de Estados Unidos hasta llegar a Nueva York, ya estaban conectados todas las estaciones de ferrocarril para paralizar todos los trenes y que ya pudiera ir pasando, porque la iban todos recibiendo con pancartas, porque había, estaba llegando, le faltaban tres días para poder llegar al destino antes de que cumpliera unos 80 días. Mary Bligh, aparte de esta locura que hizo, es una de las primeras periodistas de investigación. Todas estas mujeres, de las que hemos escuchado una breve, muy breve historia de sus vidas, son parte del libro Viajeras de leyenda, aventuras asombrosas de viajeras victorianas, de Pilar Tejera. Pilar, ¿por qué escribir un libro como este para destacar la vida de estas mujeres aventureras del siglo XIX? Pues porque se lo merecen, como un homenaje, porque hay que darlas a conocer. Yo creo que son mujeres de gran pantalla, habría que hacer películas sobre ellas. El libro arranca con un área dedicada a los trotamundos, a las mujeres que recorrieron el mundo en el siglo XIX. El hombre escribía o publicaba, bueno, no quiero generalizar tampoco, sobre todo los exploradores, digamos. Desde un punto de vista científico. Daban datos geográficos, datos económicos, socioeconómicos. Y ellas hablaban desde los sentimientos. Ellas narraron cómo eran aquellos países, aquellos destinos desde sus propias experiencias vitales. Yo creo que aportan una riqueza a la época porque te muestran rostros de los países que recorrieron desde un punto de vista intimista, muy rico, que a los hombres no les interesaba recoger porque no era su rollo. Hay muchas viajeras actuales. Desde la Murphy, por ejemplo, se ha recorrido el mundo en bicicleta, lleva recorriéndolo 40 años, ahora lo recorre con su nieta. Y es una lección de vida. Ella empezó a viajar en bicicleta porque hizo un viaje que fue muy conocido, desde Inglaterra hasta China, cuando era muy jovencita. Y le cogió el gusto a la cosa y se empezó a recorrer el mundo en bicicleta. Christine Dowler estaba haciendo un viaje con unos amigos y en un momento dado el viaje se rompió, cada uno se fue por su lado. Me dijo, pues ya que estoy aquí, voy a seguir. Bueno, pues esto ocurrió hace 30 años. Ella ha seguido viajando por el mundo, le ha pasado de todo, ha convivido con todo tipo de tribus, ha comido de todo. Porque ha cogido el humor de los viajes, ha cogido el tranquillo, el gusto a disfrutar viajando. Hay mujeres, como comentaba, nos demuestran que la edad no es un obstáculo. Como en el ir a iglesias, una argentina que, bueno, pues había sido una aficionada a la moto toda su vida y que al final su familia le había metido en un asilo. Y que un día dijo, bueno, a mí la muerte no me sorprende viendo la tele con todos estos viejitos. Y se escapó, consiguió llegar a su casa, abrió el garaje de su casa, desempolvó la Harley Davidson. La llaman la abuela viajera autogenaria, sigue viajando por Estados Unidos, va a las concentraciones de Harley en Estados Unidos. Yo creo que también un poco contagiada por todas estas mujeres. Yo quise asomarme al mundo, a ver lo que pasa por ahí fuera. Y yo siempre digo que no tiene ningún mérito, porque realmente es una necesidad más fuerte que tú. Es un impulso el que te arrastra, entonces te dejas arrastrar por este impulso. Y le pierdes miedo a la vida. Yo creo que la gran lección de viajar es perder un poco ese respeto a la vida. A que no pasa nada por asomarte al mundo y ponerte al otro lado de la acera y contemplar al resto del planeta desde otra dimensión en la que te estás moviendo. Bueno, yo soy Zinia Quirós, soy la responsable del programa doméstico de Oxfam Intermont. Estamos en un mundo donde si no estás en Wikipedia no existes y las mujeres no estamos en Wikipedia. Y tenemos que ser nosotras mismas las que nos organicemos. Por eso es tan importante que hoy nos juntemos para tratar de poner cara, rostro y nombre a esas mujeres viajeras, viajeras, exploradoras y aventureras que rompieron muchos tabúes en su momento y que es necesario ponerlas en valor. Nosotros hemos hecho un artículo sobre Ana Padrón Barrera, que es una mujer canaria que con sus 64 años se compró una furgoneta y se dedicó a viajar por el mundo ella sola. Se llama María de Carmen Domínguez Álvarez, es la gran exploradora, ha hecho largas expediciones por ambos polos y se destaca por la labor que está haciendo con los glaciares estudiando el cambio climático. Nosotros hemos hecho a la que se conoce como la abuelita mochilera, que se llama Candida García y es una mujer que cuando con 65 años decidió dar la vuelta al mundo, empezó con nueve meses simplemente el trayecto y lleva 16 años viajando. Una mujer bastante peculiar e inspiradora. Alicia Sornosa es la primera mujer de habla hispana que ha recorrido el mundo en moto. También está como muy comprometida con cosas sociales, con aldeas infantiles, con ONG, con mujeres maltratadas, con dar medicinas a niños. Elsie Ribeiro es una motorista, una motera española, que es una aventurera y viajera que tras salir de un coma en 2010 decidió ponerse un reto y fue ir en moto desde Asturias hasta Rastán en la India. Se ha recorrido 18.000 kilómetros en moto ella sola y ha sido la primera española y la segunda mujer en términos absolutos que atraviesa Irán. Soy María Sefidari, soy editora de Wikipedia desde hace 11 años y soy vicepresidenta de la Fundación Wikimedia. La verdad es que sabemos que tenemos un problema con el contenido de biografías de mujeres. También tenemos la clase de sesgos intrínsecos, sobre todo el contenido que tenemos es prácticamente todo del norte global. Gracias a las iniciativas que grupos de usuarias y organizaciones en todo el mundo están llevando a cabo estamos consiguiendo corregir poco a poco esta problemática, porque efectivamente esas referencias existen. Efectivamente las mujeres han descubierto cosas, inventado cosas, han hecho muchas cosas a lo largo de la historia. A veces no han recibido todo el crédito que debieran. Es decir, sabemos que ha habido mujeres viajeras y exploradoras a lo largo de la historia y sabemos que ese conocimiento nos falta en Wikipedia. Entonces iniciativas como estas nos permiten incorporar este conocimiento que nos falta a la enciclopedia. Hay muchísimas formas de colaborar dentro de la enciclopedia y yo les animaría a que no les frene que parecen muy difíciles de fuera o que no tienen nada que colaborar. Pueden incorporar contenido probablemente de más cosas de las que piensan, aunque sean a veces de cosas muy locales, también necesitamos ayuda muchas veces, como puede ser la corrección de artículos, la revisión de artículos, verificar que las referencias efectivamente están ratificando lo que se afirma. No hay niebla que dure eternamente y toda derrota que no nos haya aniquilado hace renacer nuevas fuerzas y nos lleva a reflexionar sobre lo que en nosotros hay de indestructible. Mary Kingsley Echos de Medialab 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 Echos de Medialab